Muy buenas, muchas veces necesitamos editar una de las reservas que ya hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, esta reserva, imaginaos que esta persona se va a animar y va a jugar 18 hoyos o que esta persona quiere un buggy. Pues para editar una reserva que ya hemos hecho anteriormente es tan sencillo como hacer clic en una de estas reservas y darle al botón de editar y volveremos al pop-up que nos salió en el momento de hacer la reserva. Aquí podremos hacer de todo, cambiar los nombres y cambiar los tipos de reserva a como queramos. También es posible que queramos editar, añadirle algún extra o modificar algún precio. Para añadir un extra o modificar cualquier precio se va a hacer desde el TPV. Vamos a ir al TPV e imaginaos que vamos a seleccionar esta tarifa de aquí y le vamos a dejar un precio de 50 euros o le vamos a añadir un carrito eléctrico. De esta manera podremos modificar los extras, quitarlo en caso de que queramos quitar uno de los extras que habíamos puesto anteriormente y podemos dejar modificado el precio para cuando vengan a ir a abonarlo. Como por ejemplo aquí vamos a hacer un 40 de precio y aquí vamos a hacer un 10% de descuento. Pues estos precios como veis, 36,50,50,40, sin yo pagarlos van a ser los que queden reflejados para el día que vengan a jugar y abonarlo. Hasta luego.